En los últimos años el gremio de la construcción giró los ojos para el llano debido a la importancia que reviste la inversión en esta región respaldado por los megaproyectos de la industria petrolera y las obras viales y los positivos cambios en aspectos tales como la seguridad Yo pienso que es la primera vez que hay tanto acercamiento entre la administración municipal y el gremio de la construcción También se debe a un momento histórico que está viviendo Villavicencio reformulación del POTO El alcalde Juan Guillermo sabe que en sus manos está construir en concepto la renovación de Villavicencio Entonces he leado la importancia que amerita A la voluntad del alcalde Juan Guillermo Zuluaga y la disposición de cada una de las dependencias involucra entidades de servicios públicos para que se garantice el suministro a las nuevas viviendas y las empresas establecidas Tenemos mesas de trabajo específicas con Cormacarena, con la empresa Acueducto con el coordinador POTO para que efectivamente logremos que Villavicencio crezca en tema de ciudad y de renovación urbana La Cámara Colombiana de la Construcción celebró su asamblea en Villavicencio En el Clumeta, en la misma ratificó la alianza estratégica entre el gobierno de la ciudad que preside el alcalde Juan Guillermo Zuluaga y el gremio que lidera la expansión urbanística de nuestro país que no podía ser Gracias.